¡Holi! El día de hoy los voy a llevar todo el día conmigo empezando en el gimnasio. Pues yo ya fui a bajar la lonja, la verdad no hice tanto ejercicio como me hubiera gustado porque no fue mi crush. Es como no me estaba viendo, pues nomás me hacía yo güey, ¿eh? Ya ven que qué hacer ahora la batalla. Pero bueno, ahora vámonos a la siguiente cosa que tengo que hacer. Y me toca caminar hasta el otro lado del parqueadero porque nunca encuentro cuando llego, pero cuando me voy, uff. Todos los parqueaderos solos, pero está bien, así camino lo que no camino en el gimnasio. La siguiente cosa es que tengo que ponerle un plan a mi teléfono para que me jale en Europa, pero adivinen qué pasó. Que no se puede, que no se puede, que porque ellos no tienen plan para las Europas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues buscaron otra como si fuera la única línea de teléfonos que existe en el planeta Tierra. Ahí voy, toda nerviosa. Dije, ¿donde me vuelven a decir que no tienen? La muchacha le picaba y le picaba la tablet y de pronto me dice, ¡Congratulations! ¡Felicidades! ¡Ya tienes plan para irte a Europa y buscar novio! Digo, hacer videos ahí, discúlpenme, confundí. Y luego me pasé al molo, compréme unas cosillas que me hacían falta y aproveché para agarrar algo de comer. ¿Por qué ya tienen hambre? ¡Ah, ya saben que yo siempre tengo hambre! Y de pronto un muchacho me grita. ¿Qué venden? ¿Qué rollo? Pásenle aquí a las hamburguesas de parte de la raza de Manuel Doblado. ¡Uy! ¡Me encantan! ¿Cuántas? ¿Cuántas quieres? No, estoy de dieta. ¡Vaya, ya me voy! ¡Sí, qué pro hamburguesa! ¡Está muy ensalada o algo! Y ahora siguen las uñas de la patrulla. Yo no sé por qué el muchacho no me gritó antes así y no me hubiera comido esa barrita descolorida. Y yo sé lo que van a estar pensando. ¿Cómo te fuiste a las tiendas toda sudada del gimnasio y no te bañaste? No tenía tiempo. ¿Era eso o venir a las tiendas? Entonces ahorita que llegué a la casa, pues ya me baño y me cambio. Aunque pues para estar en la casa no necesito bañarme. Debería bañarme para andar aquí. Pero pues ni no me agarro ni nada. Entonces no importa, no importa. Y ahora sí me voy a hacer las uñas y a ver qué colores cojo. Va a estar bien caliente el agua siempre está, pero bueno, ahí va. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, está muy caliente! Vea nomás cómo traía yo las uñas. No, hombre, es que ya me hacía falta. Tenía como un mes, dos, tres. ¡Ay, no me acuerdo cuánto tiempo sin hacérmelas! Pero así sí vale bien la pena el gasto porque sí lo ocupa uno. Para eso son los pedicures, para que le quiten uno las escamas y salga así pellejos. Si no traes nada de eso, pues ¿para qué te lo haces? La señora no se imagina todos los aceites y cremas que me echó. Pero miren qué bonitas van quedando. Ahí les está poniendo ya el esmalte. Y esta vez sí le cambié el color de uñas porque siempre termino con ese rosita pálido. Pero bueno, ¡ay, quedaron! Ahora sí viene el momento más difícil del día. Es coger unos zapatos para los Latin Grammys que sean color dorado. Estos me encantaron. Brillan más que mi futuro. Bien bonitos, elegantes. Pero incomodísimos. Yo no podía ni dar dos pasos sin que sintiera un dolor en la rabadilla y en la pata de lo altos que estaban. Dije, no, 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 no. Otros, estos ni pa' qué. Y me encontré estos otros que son como dorado más amarilloso con plataforma enfrente y tacón un poquito más ancho. Que a lo mejor no estarían tan bonitos. Pero no se imaginan lo cómodos que estaban. Hombre, con estos zapatos yo puedo dormir parada. Bailar, brincar, modelar de tocho morocho. Y yo dije, estos, me llevo. Pero el estilo como que no me encantaba tanto. Pero estos últimos dos pares, no, hombre. Estos sí me gustaron mucho. Estaban cómodos y también estaban bonitos. Pero no sabía cuál de los dos llevarme. The Teen Marine, The Dumping, Hueco, Karamá, Karate, Tire. Fue, esos, esos me llevo. Y fíjense que fueron los que más me gustaron. Ahí hubo yo con mis zapatos bien contenta. Ya lo último que me faltaba comprar eran aretes. Agarré estos dos pares así bien sencillitos pero bonitos. Y pues nada, amigos. Ya estoy lista para irme a Europa. Ahora sí, me voy a banhar. Bye.